bueno buenos días aquí esperando que estéis todos muy bien que ya parece que estamos saliendo ya de ese bache pandémico y nada vamos a hacernos hoy la comida pero hoy voy a hacer hoy como ya es festivo bueno el sábado voy a hacer la comida un poquito especial aunque ya la hice en otro momento pero voy a repetir porque en este canal no está no está incluida así que vamos a arrancarnos con una lasaña una lasaña mixta digamos entre carne y verduras así que vamos ahí con ella y vamos a ver si disfrutamos del último día que tenemos de sol porque nos viene una semanita que zumba el aparejo como como se suele decir y bueno y aquí van avanzando los trabajos un poquito lentos aquí seguimos en el baladero que vamos a hacer así que no somos los únicos que necesitamos tener el barquito a punto bien pues nada como digo vamos a ir con esa lasaña a ver qué tal bueno pues los ingredientes aquí los tenemos son un poquito aparatosos tenemos bastantes cosas pero nada es una es una lasaña es un plato elaborado pero que no no tiene mucha complejidad así que bueno por aquí tenemos unas espinacas unas espinacas frescas tenemos unas setas de estas tipo ostra cebolla un poco mantequilla harina para hacer la bechamel queso loncheado queso para gratinar y carne en carne picada bueno pues con todo esto y alguna cosilla más con vino blanco y esto nos vamos a hacer una lasaña pues vamos a arrancar picando cebolla porque vamos a empezar a hacer las verduras en primer lugar la cebolla no no muy picada o sea en trozos medianos mientras tanto voy picando voy picando las las espinacas y vamos a picar también las las setas estas así trozos también grandecitos bueno vamos a ir poniendo la las espinacas también la espinaca se queda en nada también vamos a taparlo también vamos a taparlo también ya se ha reducido echamos las setas y un poco de sal y esto lo dejamos así no lo dejamos cocinar como cinco minutos bueno mientras se va a cocinando las verduritas estas vamos a ir haciendo la bechamel tenemos la mantequilla a mí me gusta ponerle un poquitín de aceite también y ahora vamos a poner una cucharada de harina tampoco voy a hacer demasiada pero una cucharada de harina revolvemos bien y ahora vamos echando leche poco a poco para que se diluya bien y no nos queden grumitos voy a bajar el fuego un poco esto se hace mejor con la cuchara hay que desleerlo muy bien para que no nos queden grumos bien echamos un poquito de sal bien echamos un poquito de sal y a la vez esto y a la vez esto en alguna ocasión me habéis pedido me habéis pedido que que haga unas unas concretas pues hombre yo no soy muy partidario de las concretas pero pero si las haremos en algún momento las haremos para que veáis como se hacen unas concretas eso para sobre todo para los niños bueno y no tan en niños gustan mucho la bechamel como debe quedar sin grumos si se queda alguno pequeñito por ahí pues lo aplastamos y así se deshace bueno bien ahora le echamos vamos a ponerle la carne ponemos ahí la carne picada mezclamos bien aquí si es importante utilizar algo de madera porque tengo que aplastar bastante entonces con la cuchara pues aquí se podría estropear la sartén seguimos dándole unas vueltas a la bechamel hay que echarle un poquito más de leche porque me interesa no vamos a hacer concretas o las concretas la masa tiene que quedar empata espesa aquí vamos a hacer una bechamel bastante diluida subimos de fuego y ahora le vamos a poner aquí un poquito de vino blanco venga y ahora cuando ya se reduzca el alcohol y se reduzca la salsita esta le vamos a poner el tomate ahora es el momento ya de empezar a preparar la pasta esto es la lasaña esto son unas obleas de lasaña a mí me gustan me suelen gustar estas que son precocinadas estas no hay que cocerlas estas se ponen al baño maría con agua caliente en 10 minutos están listas ahora aquí en el relleno le vamos a poner tomate le vamos a poner como 4 o 5 cucharadas de tomate este es el tomate que yo que yo tengo hecho esto a mí no me puede faltar me gusta ponerle un poquitín de aceite al agua un poquito de aceite para que las obleas no se no se peguen no voy a hacer mucho de otras formas como siempre no tengo invitados aunque bueno podría verlos esto ya también lo tenemos bastante le voy a dar un hervor fuerte para que evapore y quede la masa un poquito más compacta al ir enfriándose se va endureciendo bien echamos un poquito más de leche bueno pues vamos a ir calentando el horno ¿tienes algún plan especial para comer? no, no he estado aquí ya con las maderas ¿te quieres venir a comer aquí a bordo? que tengo estoy haciendo lasaña ok, ok de mucho más poder no voy a tener problema pues venga pues cuando quieras ya ha sonado esto pues ahora vamos a ir montando lo que es la lasaña aquí la tenemos vamos a poner primero un poco de bechamel en el fondo para que no se nos pegue bien y ahora vamos a poner ir poniendo las placas vamos a hacer como tengo un invitado al final tengo invitados para comer y ahora ponemos vamos poniendo aquí el relleno voy a hacer dos 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 capas ponemos queso encima otra capa de otra capita otra capita echamos más relleno vamos a poner otra capa de de queso y ya por último encima así la ponemos la última capa y ahora se la ponemos por encima hay que extenderla muy bien también para que quede así bien bien cubierta bien y ahora le ponemos queso de fundir por encima bueno pues ya la tenemos ya la tenemos ya tenemos aquí la laseña ahora toca horno le metemos 30 minutos al horno fuego arriba y abajo y luego los últimos 5 minutos le vamos a meter el grill para que se tueste el queso que le hemos puesto por encima bueno pues ya lo tenemos ya lo tenemos bueno le da un poquito más le da un poquito más de tueste bien pues nada aquí tenemos ya la lasaña completita bueno pues aquí tenemos la lasaña no la voy a sacar al plato porque como tengo invitados al final tengo un invitado pues luego la cortaré pero bueno tiene una pinta espléndida bien tostadita el queso bien tostadito así que nada que os alimente que os aproveche cuando lo hagáis pues me dejéis algún comentario así que salud buen provecho y cuidaros gracias gracias